Boca Juniors, nos referimos a Carlos Zambrano, jugó 65 minutos, lo hizo aceptablemente, bien en los pases rompiendo líneas, siempre seguro, no le quema la pelota, falló una, justamente antes de ser cambiado, cuando intentó romper líneas, a los 24 el pase de Sebastián Villa, el colombiano, y la definición perfecta de Ramón Guanchope Ávila, el primer tanto de Boca, acá hay un intento de desvío de Carlos Zambrano, muy activo, jugando con izquierdos, los dos centrales de Boca Juniors, acá hay un anticipo, un golpe con el argentino Alexis Blanco, el Caracas, al final un empate con sabor a derrota, porque el favorito era Boca, que fue con un equipo B, a los 54, pelota parada, y el gol de Robert Hernández, para el Caracas, jugando en el Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, otra más ahora, la falta de Carlos Zambrano, contra Anderson Contreras, a los 62, y ahí no más, y ahí, quiere salir rompiendo líneas, le quitan la pelota, y ese es el único error de Zambrano, un error grave, que no se puede repetir, porque venía el contragolpe del Caracas, y a los dos minutos, es cambiado, sale de la cancha Zambrano, casi confirmado, que el día sábado va a jugar, frente a Gimnasia Grima de la Plata, el equipo que dirige Maradona, en la última fecha, de la Superliga de Argentina.